El entrenamiento de los viernes El entrenamiento de los viernes Es el entrenamiento de los viernes Bueno, pues empezamos la sesión, ¡vamos! Pues constancia y corazón es lo que tenía que tener. Y pasión, sobre todo pasión. Hele, 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 hale. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No! Hemos terminado ya la sesión de sparring, hemos dado lo mejor como todos los días y ahora a estirar un poquito y terminamos con la sesión de físico, así que aún ha acabado. Pues el cardio lo trabajo un par de veces por semana porque realmente no me hace falta hacer mucho el circuito, al final con los entrenamientos de alta intensidad, de lucha, de grappling, hacemos mucha manopla, con eso trabajas el cardio específico y tampoco estoy todos los días con circuitos, pero vamos, para WOW seguramente vendrán cosas muy grandes dentro de muy poco tiempo. Ahora un poquito de ocio con los amigos, que nunca está de más. Bueno Álvaro Ucendo es un luchador súper completo, tiene un grandísimo juego de suelo, tiene una lucha que ya ha demostrado que gana peleas y tiene un striking súper afilado. Además, lo que más me gusta de él es su mente y su mentalidad, su mente fría porque sabe darle la vuelta a las situaciones complicadas en los combates, su mentalidad ganadora, que le permite salir con gran motivación y saber que la victoria va a ser suya. Además hay que recordar que Álvaro Ucendo es el actual subcampeón de Europa de IMAF y todo el mundo ya en el panorama internacional le conoce como uno de los grandísimos luchadores en el peso gallo en España y por supuesto estoy convencido que va a llegar a las mejores competiciones del mundo. Os recomiendo que no os perdáis el próximo combate en WOW 3 de Álvaro Ucendo porque va a dar mucho que hablar.